He jugado con estas cortinas toda la noche Muchachos, tuvimos la oportunidad de quedarnos en un hotel de lujo Con vista al Central Park E hice un video para que vean como es un hotel de estos caros En Manhattan, Nueva York Así que sin más, que comience este video ¡Ya se va, se va la luz! A ver muchachos, estamos en Columbus Circle Con las 60, Broadway con Columbus Y ya vieron el intro, pues más o menos van a esperar eso Vamos a entrar al Mandarín Oriental Por trabajo de Megan, pues nos invitaron una noche Y nada, vamos a ver qué tal la experiencia En uno de los hoteles, 5 estrellas Más caros de la ciudad, ¿puede ser? ¡Uno! Vamos a ver aquí, estoy súper emocionado Miren, nuestro hotel es ese que está ahí Y ahí está el Central Park Y aquí está Columbus Circle Así que estamos al frente Al frente de todo, ¿eh? Estamos en pleno, a 5 cuadras de Times Square Y con tremenda vista a Central Park Vamos a ver el amanecer, el atardecer Todo lo que podemos grabar el día de hoy Y nada, llevamos entrando al hotel Y lo llevamos a la habitación Para que vean todo Todo esta increíble experiencia En un hotel en Manhattan Jamás No pensaba la verdad que me iba a quedar un hotel de este Pero bueno, vamos Wow, good Bueno chicos, el lobby del hotel está en el piso 35 Y nosotros estábamos en el 46 Así que, ¿dónde está mi tarjeta? Así que tenemos que hacer esto 46, tarjeta Bueno, y play, nos vamos, ¿no? No, tienes que tocar la nueva opción Ahí va Ahora sí, ¿funcionó? Sí Bueno, así es aún El lujo, ¿eh? En todos lados tiene detalles aquí Hasta en el piso Tienes esos abanicos Abanico, abanico No, 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 no Poco a poco se los voy a mostrar, ¿eh? Poco a poco No se, no se, se esperen Lo primero que van a encontrar entrando Vamos a poner la luz de aquí Es Un baño ¿Y por qué hay un baño a la entrada? Porque yo supongo que hay mucha gente que viene a trabajar aquí Y tiene muchos huéspedes Entonces Estos baños de aquí Son necesarios para que los huéspedes entren Y no usen el baño principal Que es el que les voy a mostrar a continuación Además que esto Es bastante simple Si lo podemos decir así Pero Vamos a continuar Hacia la parte Que van a ver A ver Creo que siempre los armarios Son Importantes Aquí encontré una puerta No sabía que había esto Pero Miren Armario Acá hay un armario Pues es un armario Vamos a apagar la luz de aquí Y eso es lo principal Lo que todos ustedes quieren Y A ver Tienen esta semicircular Salita Que es una salita bastante amplia Con este mueble gigante Una lámpara Y un libro Que puede ser para reuniones Para que vengan tus huéspedes Para que vengan invitados aquí a visitarte Acá pueden ser su pequeña reunión Quédense hasta el final Que les voy a decir el precio de esta habitación Cuánto cuesta Después tienes pues La oficina ¿No es cierto? Que yo he puesto mi computador aquí Estoy trabajando con una vista maravillosa Que ahorita les voy a mostrar Toda la vista del Central Park Y tenemos La televisión Que pues también Todo Todo Te están cobrando Absolutamente todo Si es todo Para las personas que no saben de hoteles Y no se han quedado en muchos hoteles como yo Pues Normalmente Todo lo que tienes en la televisión Te lo van a cobrar O sea Puedes ir comprando películas Así como si fuera un Netflix Pero a pedido A ver vamos a ver Aquí que hay Bueno te regalan estas cosas Para que dan otras cositas El teléfono para llamar a la recepción Siempre importante Acá no han puesto nada más Para cobrarnos Ninguna tentación Acá tampoco Acá tampoco Bueno acá no hay tentaciones Así que estamos bien Esta es la super vista Que tenemos Y ahorita vamos a Te la voy a mostrar Que es maravillosa Tenemos Wow Estamos arriba de Columbus Circle Chicos Estamos en la 59 Con la sexta Séptima me parece Y Broadway Y tenemos Las personas que vienen A estos hoteles Se deben querer quedar en el hotel Porque está súper lindo Nosotros tenemos el parque al frente Pero no queremos salir al parque Porque el hotel Lo tenemos por una sola noche Nada más Como les dije al principio del video Entonces Lo queremos disfrutar Queremos ver sus instalaciones Queremos estar de noche También les voy a mostrar de noche El hotel como es un poquito Pero Para que vean Esta parte Es que la vista Tienes todo el Central Park Tienes todo el Upper East Side Lo puedes ver Tienes el Upper West Side Un poquito Sabes lo que va por estos edificios gigantes Pero puedes ver casi A todo el Central Park Cierta parte Tienes la 59 Y tienes una vista privilegiada De esos rascacielos maravillosos Que están justo al frente de nosotros No lo puedo creer La verdad Y para la derecha No podemos ver tanto El tema es este Que el sol Sale por allá Y se mete por atrás Entonces no tenemos luz solar En estos momentos Temprano teníamos un poquito Porque rebotaban En estos edificios de aquí Que son de vidrio Y nos metían la luz acá Pero no tenemos ahora luz De mañana Esto debe ser espectacular Eso sí se lo digo Lo vemos mañana Veamos lo de mañana Y volvemos a la tarde Ahí está Se acaba de despertar Son seis y media de la mañana Les prometí amanecer Y esto es lo que pueden ver Y nos ha tocado un día Pues despejadísimo Y no sé si es mejor Que el atardecer Pero tiene su encanto también Es hermoso Porque el sol sale Desde allá Desde Brooklyn Entonces se ve Como se va pintando Todo Wow Mi voz está ronquita Ahorita en la mañana Está maravilloso El sol de la mañana Es diferentito Al sol de la tarde Atardecer y amanecer ¿Cuál les gusta a ustedes? Coméntenlo por favor Y eso no es lo mejor Están viendo pues Todas las vistas Que tienen también De tarde No ha cambiado la vista La verdad Solo este edificio del medio Que nos quita Mitad del parque Vamos a pedir Que lo saquen A la próxima No se preocupen Pero Tienen que ver El tema de la habitación Las cortinas Que pronto van a verlo Son maravillosas Y me he dado cuenta Que a esta altura Hay moscas ¿Cómo? Vieron ¿Vieron que eso o no? ¿Vieron que eso? Un par de botones Y ya tienes Te despiertas con Tremenda vista Miren nomás Miren nomás Tremenda vistota Y acá Lo que puedes ver Aparte de Central Park Y la calle 59 57 Tienes parte De Nueva Jersey Por allá Puedes ver El río Hudson Y puedes ver Puedes ver parte De Nueva Jersey Que me parece Puedes ver también Desde acá Brooklyn Parte de Brooklyn El río este Y el río Hudson Esta habitación Me ha sorprendido La verdad Y las vistas De la mañana Con el sol de la mañana Yo creo que el precio Lo vale No sé si lo pagaría Pero sí lo vale Volvamos a la tarde Voy a ¿Vieron eso? Me encanta Me encanta la vida De lujo Aunque sea por un día Entonces ya vieron Toda la vista Ahora vamos a ver La habitación Megan está hablando Con su mamá Pero esta es la habitación La habitación No son cajones Acá si no hay nada Muy espaciosa No es una suite gigante Digamos para una pareja Está bien me parece Pero mire Tienen esta cosita Que es para leer Mientras que aquí Puede estar tu pareja Viendo la vista De Kelsey Tienes la vista También Tienes la vista Del río este También puedes ver Parte Ahorita te voy a mostrar Un poquito más Pero Todo esto También viene con cortinas Que loco eh Bueno Continuemos Uy Súper rico A ver Está súper bien pensado Y es Lo que me he dado cuenta Muchachos Es que La habitación La suite En general Es bastante Simple En decoración Tiene detalles Tiene espejos Tiene como Lamparitas Tiene detalles Bastante bonitos Pero es simple En decoración No tiene Tantos cuadros Tantas cosas Y yo tengo mi teoría ¿Por qué? Porque yo creo que Con tremenda vista Que tienes ¿Para qué quieres ver Acuadros en la pared? Si tú puedes ver La vista del Central Park Puedes ver a la gente Pasear, correr Los carros Dando vueltas Es como si pagaras Un observatorio Pero Sin tanta gente alrededor Pues no en un hotel privado Aquí en Manhattan Y tienes Falta el baño Que el baño es lo mejor El baño es lo mejor Tienen que ver Pero bueno Continuemos Las vistas aquí Son parecidas a las vistas Que tienes Afuera Claramente Pero acá Ya puedes ver Parte del Del río este Ya en New Jersey Puedes ver ya Chelsea, Tribeca Un poco de West Village También Estamos en el piso 46 Acuérdense Estamos como a 120 metros de altura Hasta un poco más Yo creo que un poco más Tienes muchas vistas Ahora vamos a entrar En la parte que más me gusta El baño Pero antes del baño Tenemos dos armarios más Armario 1 Armario 1 Está aquí Y este es el armario 2 Y acá tienes tu caja fuerte Si quieres dejar algo Bueno Yo tengo miedo Que toco todo Y me pueden cobrar Yo no quiero que me cubre Me he dado cuenta Que hay mucho En los hoteles de lujos Hay mucha fijación Con el tema De los armarios Hay muchísimos Armarios Para guardar ropa Tanta ropa traen La gente que tiene millones Tanta ropa traen A ver El baño Como lo ven Es un baño Bastante bonito Lindo Limpio Pues limpio Tiene que ser Un hotel lujo Tiene que ser limpio Aunque la habitación No es gigante Pues sigue siendo Muy muy detallista Te ponen absoluta Ustedes tienen que saber Que todas estas cosas Vienen con el hotel Normalmente Normalmente Solamente tienes que traer Tu pasta dental Tienes que traer Tu cepillo de dientes Después todo lo demás Viene Miren Yo no sé si esto Oh acá también viene Para los dientes Eso no creo que te lo cobre ¿No? Megan sabe todo Megan te cobran Si agarro Pasta de dientes Y eso Si claro No pasta Toothpaste No no Creo que está en ahí Para gratis Estas cosas están gratis Está gratis Ok Tengo miedo ya Y yo Todo esto siempre desaparece Cuando yo entro A la tele Para que tomes tu agua Y aquí pues Bueno Bueno se me cayó El choro Se me cayó El chorocito Ah También tienen Una super piscina Con pista Wow La piscina que tal Toma horta agua Creo que ese tiempo No venía a la piscina Y no sabía como si nada Y bueno Después de la piscina Tienen acá pueden tomar Su baño Tipo película Tipo película Pueden tomar su baño Esto lo pueden cerrar Si quieren Pero también tienen una vista Bastante bonita De lo que es Manhattan A ver A ver A ver Miren eh Primero quedé entendida Cómo hacerlo Ahora más o menos Lo sabemos Esta vaina Es Le das la vuelta Y sale agua Pero este es para el de mano No es cierto Y ahora miren el de arriba Es una super presión Wow Estamos dejando agua Y ahora si vamos a entrar En mi lugar preferido El baño Esto es lo que quería mostrarles El baño El baño Tiene botones Que recién los he aprendido En estos momentos En este Este botón Es para subir A ver Vamos a apretar Este de acá Este de acá Sube esto de acá Este de acá Lo cierra Y este de acá Cierra los dos Ganado Suave Lo que tienes Cuando te metes Un trancón Este es para el duro Y a full Y lo interesante No es esto Lo interesante Es que Puedes Limpiarte El culito Con esto Miren Tienes para limpiarte La parte de atrás Tienes para limpiarte La parte de atrás También Y tienes para limpiarte La parte de adelante Dice Limpieza frontal Limpieza trasera Limpieza trasera Y acaba a parar Uff Uff ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo probamos o no lo probamos? Ok Ok El asiento está Calientito ¿Cuál elegimos? Vamos a hacer todos Ok Ok Front Front cleaning No me limpien No salió nada Espera ¿Te demora? No Te tira Relájate Tienes que relajarte Porque si te pones Relájate Ok Ok Te tira un chorro De agua potente Y tiene buena puntería Tiene buena puntería Ok Pero ya creo Que va mucho tiempo ¿No? Para Yo tengo que pararlo Y luego Pon el de atrás Ok Este es Este es Para limpiarme En la parte de atrás ¡Uh! ¡Uh! ¡Este es más fuerte! ¡Para, para, para! Pueden pararlo Hasta que yo lo continuo Ok Ahora secar Tienes que secarlo tu vas a poner tus pantalones, todo en el molde oh, ese sí está rico, eh cuando te seca está rico oh, y paro también ay, qué rico, ese sí me gustó ¿qué más hay? nada más wow, la experiencia esta de... así son en Japón, ¿no? sí oh, qué loco, eh una más una más una más eh, acabamos de la cena y ya estamos en la habitación nuevamente la cena, pues hamburguesa, sopa creo, creo que la cuenta, porque tienes que dejar propina también obviamente, en un restaurante así pues no puedes seguirse en la propina la cuenta hubiera superado los 200 dólares en tres tragos un plato de fondo para cada uno y una... un crème brûlée algo así fue, un post pero miren lo que hacen en los hoteles de lujo en esta suite nada diferente aquí pero, cuando entran a la habitación te ponen te dejan prendida la televisión y te hacen este arreglo te hacen este arreglo de aquí de la cama y te cierran las cortinas para que así hemos encontrado la habitación ya después de volver y ahora quieren ver la vista pues vamos a ver la vista la vista es de aquí para que vean el lugar de noche la vista es de aquí para que vean como estás al frente de Central Park no hay luz entonces no vas a ver nada vas a ver cierta parte de los edificios la vista de noche no es tan espectacular como la vista de tarde pero igual vale la pena porque estamos en un piso super alto así que puedes ver puedes ver cosas bueno chicos creo que les mostré gran parte les mostré la tarde atardecer les mostramos lo que es el amanecer es maravilloso y también les mostró un poco el anochecer de las vistas de cómo es el sistema un hotel de lujo cómo se maneja pero me faltó el precio no he dicho el precio así que les voy a dar el precio ahora mismo para que sepan lo absurdo que puede llegar a ser un precio o quedarse en una de estas cositas al frente de Central Park con la vista al Central Park les digo que no es barato les digo que no es barato y para que yo pueda seguir quedándome en estos lugares por favor denle me gusta y suscríbanse a este canal y los que me apoyan en Patreon gracias por gracias por lo estamos logrando lo estamos logrando uy no tienen que esperar más no tienen que esperar más vamos a entrar a esta vaina a esta página y vamos a ver aquí hoteles en las Américas Nueva York tiene hoteles en muy poquitas ciudades en Sudamérica solamente en Santiago de Chile para que vean pues la exclusión que es esta vaina vamos a ir a rooms and suites y nosotros estábamos con vista al Central Park pero no era una room mira una habitación estaba 845 dólares la noche una habitación pero la otra era una suite porque tenía un living Central Park wow creo que es este de aquí eh se nota igualito esta de acá es esta de acá es esta de acá es esta es la donde yo me senté ahí yo me bañé bueno no hay más fotos 4000 dólares la noche la verdad que no sabía yo pensaba que era menos 4000 dólares la noche vamos a ponernos del 20 al 21 check rates holy cow 4200 el mejor precio pues elegí la cama oh 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 no impuestos son 624 dólares 4 mil 800 dólares en total me atoré pero como como bueno estoy agradecido pero como como paga por esas huevadas quien paga estas cosas loquísimo lo loquísimo lo que se encuentra y vamos a ver pues la gente que acertó en Instagram porque pregunté en Instagram y le sigue mandando un saludo eh Luli Luli hizo media trampilla dos veces Luli eso no vale seis mil dólares dos mil ciento cincuenta siete mil voy a dar entre cuatro mil quinientos y cinco mil el rango para los ganadores cinco millones de dólares bueno mucho a unos cien dólares quinientos dólares seiscientos dólares tres mil la noche cuatro mil quinientos juan diego juan diego cuatro mil quinientos cinco mil dólares cinco mil dólares bien está por ahí por el rango y un riñón sí yo creo que un riñón vale lo mismo seiscientos dólares dos mil unos fueron muy abajo otros muy arriba mil quinientos otros medianos bueno yo creo que fueron esas dos personas que acertaron porque las demás personas pueden creerlo yo acabo de darme cuenta que he dormido en una suite con vista al Central Park de cuatro mil ochocientos dólares la noche porque siempre los impuestos se agregan al final ese es el truco de todo eso que los impuestos se agregan al final así que nada chicos díganme si ustedes se quedarían o pagarían por una suite así si ustedes se sorprendieron por el precio pónganlo en los comentarios por favor denle me gusta suscríbanse activen la campana qué les pareció el hotel qué les pareció la vista qué parte del vídeo le gustó más las cortinas el baño la piscina o en general todo gracias chicos por seguirme apoyando gracias a todos los nuevos suscriptores que han venido de Planeta Juan de Oscar también recibidos en esta comunidad como familia que somos y nada pues nos vemos en el siguiente vídeo siguiente episodio espero que pues pueda tener más experiencias como esta para traerlos a ustedes en este viaje y nos vemos pronto cuídense mucho se les quiere se les quiere y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo